Bueno, la idea, como siempre, es llevar al público un poco de lo que sería el derecho previsional y también la posibilidad de que la gente, en este caso, queríamos apuntar un poco a una franja etaria menor, o sea, tratar de ir y de enseñar un poco de lo que sería la planificación financiera previsional, porque sabemos que el estado previsional, el estado en el que estamos y la situación por la que estamos cursando está como un poco en deble, por no decir que el sistema previsional está como en jaque y quebrado, y que hay una situación real y es que nos estamos dando cuenta que el mundo con relación a esto está cambiando y la idea es transmitir y que la gente vea y que tiene la posibilidad de poder planificar su retiro, no ya su jubilación, sino su retiro, ¿no es cierto?, y que no esté pendiente o no esté pensando de que llegada a la edad a los 60 o 65 años va a cobrar una jubilación y que esa jubilación va a ser una jubilación o un beneficio otorgado por el derecho, por el estado, ¿no es cierto?, vigente. Entonces, la idea es empezar a enseñar, empezar a introducir un poco a los jóvenes o a las personas que están ingresando al mercado laboral como para que vayan proyectando, vayan analizando, vayan planificando, vayan ideando y por qué no soñando de alguna manera la posibilidad de decir, bueno, me retiro a los 50, a los 60, a los 65 años, usando las herramientas que existen hoy como para hacer una planificación. ¿Cambia totalmente esto? ¿Vamos a tener que empezar a planificar con otra seriedad y con otra responsabilidad? ¿Y con conciencia lo que estamos más 30, más 40? Absolutamente, sí, absolutamente, porque el mundo está cambiando, ¿no es cierto?, y no solamente desde el punto de vista de lo que sería laboralmente el trabajo, porque ahora es como que, sobre todo los jóvenes, ¿no?, son ciudadanos del mundo, son trabajadores del mundo, gente que ejerce su profesión en otro país, y entonces de ese modo tenemos que ver cómo hacer para que estas personas puedan tener un beneficio previsional o un retiro previsional. Te doy cinco tips para que ya empecemos a considerar, o lo tengamos presente, lo anotamos, y después vamos, llegamos al estudio, consultamos, nos asesoramos, ¿qué empezamos a contemplar de cara al futuro? Yo siempre apunto a tomar una conciencia de la realidad por la que estamos cursando, sobre todo, tratar de ver cómo se proyecta la gente de acá unos años, cómo les gustaría vivir de acá unos años, hablando siempre desde el punto de vista financiero y económico, y también, ¿por qué no soñar y decir, bueno, a mí me gustaría a los 60, 65 años, contar con determinado dinero para poder proyectar mi retiro previsional? Clarísimo. Sí, estuvo claro, se envió. Se envió. Ya tenemos muchísimas consultas, y te digo que a veces van llegando más, vamos a tratar de sacar todas las dudas. Buen día Radio City, buen día doctora, soy Daniel, mi consulta. Mi padre trabajó en el correo 23 años, 23 años de aporte, nos pone acá 3 paréntesis, y terminó sus años laborales en la provincia 7 años de aporte. ¿Su jubilación va a ser de nación o de provincia? ¿Se jubila con la mínima? Lo que pasa es que tenemos una sola caja otorgante, que es el ANSES, ¿sí? No es que tenemos una caja de lo que él trabajó en el correo y otra caja de lo que serían los aportes de la provincia. Tenemos un sistema de prestación única, que es la caja otorgante, es el ANSES, o sea que la respuesta sería que la jubilación que va a cobrar va a ser del ANSES, y no va a percibir la jubilación mínima, sino que va a percibir el ingreso base de los últimos 10 años de aportes. Perfecto, perfecto. Pero acá tenemos otro, bueno, para la jubilación, para docente, ¿cuál es la edad? Las mujeres, 57 años, hombres, 60, y con 25 años de aportes, o por lo menos 10 frente a alumnos. Cuando ya hablamos con 10 años frente a alumnos, podemos hacer un prorrateo, que es un promedio con servicios comunes o monotributos. Ahora, algo que suele suceder es que por ahí hacen ciertos años frente a clases, frente a alumnos, pero después pasan a otros sectores, no sé, secretaría, además. ¿Ahí cómo se calcula? Bueno, ahí pasaría como, si pasa a otro sector, pasaría como a hacer servicio común. Lo que nosotros necesitamos es que en la certificación figuren esos años frente a alumnos. Bien, perfecto. Tenemos otra pregunta, tengo 18 años de servicios, ¿puedo jubilarme pagando los aportes que me faltan? ¿Qué edad tiene? O sea, de poder jubilarse cuando cumpla la edad de 60 o 65, según sea hombre o mujer, por supuesto que esos 18 años se van a computar. Lo importante sería, en este caso, planificar, ver y adelantarnos a la situación para poder darle una respuesta concreta y tomar una decisión concreta y decir, bueno, me faltan 10 años, ¿qué hago de acá a 10 años? ¿Cómo lleno? ¿Cómo computo? ¿Cómo planifico? ¿Cómo veo? ¿Cómo determino cómo va a ser mi jubilación de acá a 10 años? Ahí, como siempre, recomendamos el encuentro personal. Sí, es importantísimo, es importantísimo. Porque en tiempos radiales y televisivos no vamos a poder responder mucho. 40 años de antigüedad en la administración pública. Soy clase 1965. ¿Me conviene retirarme? Pregunta por acá. ¿Cómo trabaja en el Estado? En el Estado. Lo que pasa es que es una situación muy particular el tema del retiro en el Estado, ¿no? Porque las situaciones que están ofreciendo el 82% del monto de la remuneración y sobre esa remuneración que va a percibir se le hace el descuento respectivo para el ANSES y de ahí se va a determinar el haber jubilatorio. ¿Se entiende? O sea, que hay que analizar la situación. La verdad que es muy complejo, pero bueno, tratamos de sacar las dudas, aunque sea en este espacio, como para que la gente pueda tener una apertura y un conocimiento del derecho que tiene. ¿En base a eso poder ir a la consulta? Absolutamente. Un poco más despejado, ¿no? Claro. Buen día. Soy de la construcción, tengo 60 años y me faltan dos años de servicio, nos dice por acá Guillermo. Bueno, el régimen de la construcción es un poco complejo. También requiere un análisis muy detallado porque tenemos que ver que efectivamente esos aportes hayan ingresado a este régimen, hay un sistema aparte donde podemos chequear todo eso, entonces hay que hacer el análisis para hacer el cálculo y el prorrateo correspondiente. ¿Qué es la cantidad de mensajes? Abrimos uno y ya no sé cómo hacemos. Mi abuelo tenía un juicio, ella falleció, quería saber si yo, siendo nieto con discapacidad, puedo cobrar o ver en qué quedó ese juicio. Sí, por supuesto, habría que ver, habría que analizar el estado del juicio, habría que ver si tiene sentencia, si avanzó ya en el proceso de liquidación, hay situaciones donde exigen el juicio sucesorio y en otras no y depositan, pero bueno, son situaciones bien complejas y bien difíciles, pero hay que encaminarlas, hay que encaminarlas, sí. Hay que afrontarlas. Trabajé muchos años en Remis, hice un arreglo por los 10 años, ¿esos 10 años los perdí? Nos preguntan por acá. No da mayor dato, no sabemos si estaba inscripto como monotributista o era relación de dependencia, el régimen de los choferes tienen un régimen particular que se puede computar con menos edad para poder acceder al beneficio previsional. Tengo 53 años, ¿puedo pagar aportes por anticipado? Soy mujer, tengo 12 años de aportes. Sí, sí puede, todavía puede. Sí, sí. Bueno, eso es parte de lo que también vos decías, ¿no? Esta anticipación de decir voy preparándome para lo que va a ser la jubilación. A eso hablamos de planificación, ¿no? De poder planificar y que no nos agarre a los 60 o a los 65 años sin tener un total conocimiento incluso de nuestra propia historia previsional y no saber dónde estamos parados ni hacia dónde vamos. Que pasen el 99,9% de los casos, ¿no? Absolutamente. Somos muy amigos de la última hora. Tengo 15 años de empleado de comercio y 9 años de docente. Tengo 51 años, ¿puedo jubilarme? No, lamentablemente no, porque incluso esa persona no tiene el requisito que decía la doctora de tener los 10 años frente a alumnos que nos permitiría acceder a una jubilación docente con un cálculo medianamente, con un prorrateo para calcular tanto la edad como los servicios que necesitas para acceder al beneficio. Jorgelina, pero acá nos dice, ¿qué pasa si me faltan unos meses para cumplir los 55 años? ¿Puedo solicitar la jubilación anticipada? La jubilación anticipada que está vigente hoy la podría solicitar en el caso de que tenga los 30 años de servicio y que se encuentre desempleada a junio del 2023. Esa es la normativa, el requisito exigido por la ley para la jubilación anticipada. Muy bien. Bueno, les vamos diciendo a todos aquellos que no vamos a llegar a responder que... Hay un montón. Obviamente vamos guardando cada una de las preguntas, tenemos un word que te digo, explota de preguntas que nos van quedando, así que nos vamos a ir despejando. Una más, una más, que parece, hablando de planificación para que hagamos foco en esto. Tengo 22 años de trabajo en la salud y tengo 56. ¿Cómo planifico mi jubilación? 22 años... Tengo de trabajo en la salud y tengo 56 de edad. ¿Hombre, mujer? Mujer, me parece que sí. Sí, aparentemente. Bueno, no está mal que lo pueda planificar porque esta persona ya está sabiendo que llegado a los 60 años no va a contar con los requisitos de los 30 años de servicio. Entonces, tendríamos que analizar la historia previsional y ver dónde, con la moratoria que está vigente hoy, o a lo mejor ella tiene aportes que no están registrados en el sistema, habría que traerlos al sistema. A lo mejor podemos ver que esa persona tiene inscripción o registra inscripción en lo que sería el monotributo o el autónomo y podríamos regularizarle. O sea, tenemos como varias opciones. O por ahí también decir, bueno, esta persona decide dejar de trabajar en salud, podría ingresar a un mejor trabajo donde tenga mejor remuneración para hacer la planificación correspondiente. ¿Qué pasa si dejo de trabajar en salud y me inscribo en monotributo? O sea, son muchas las aristas que tenemos que ver. Acá es una muy novedosa, ya estamos en offside, ¿no? Me van a retar, pero es un error que habitualmente comento. Vale la pena. Así que vale. Una consulta, si se cambia de sexo, se jubila a los 60, ¿cuántos años debe estar con sexo femenino? Bueno, es una pregunta muy compleja, pero existen casos, incluso tenemos casos jurisprudenciales donde si la persona cambia de sexo y empieza a ser de María Mario o al revés, lo que determina es el documento de identidad, ¿se entiende? Lo que determina es el documento. Sí, el documento de identidad. ¿Qué tema es ese? Sí, es un tema complejo y es un tema que está poniéndose muy en boga y de tratamiento en lo que serían los estrados federales, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a 4108 que nos da un disparador genial también para la próxima. Muy interesante, sí, muy interesante la pregunta, sí. Muy interesante. ¿Y medios de comunicación, dónde las encontramos? Bueno, nuestro teléfono es el 154-04-9721. ¿Dirección para aquellos que vayan? Y la dirección es la Madrid 50 entre Independencia y 19 de abril. ¿Esto siempre con cita previa o pueden ir directamente? No, sí, es preferible que sea con cita previa, pero los recibimos espontáneamente, no hay problema. Y podemos planificar también los encuentros vía online, que mucha gente del interior se está comunicando con nosotras de esa forma. Sí, perdón, también nos pueden dejar las consultas en las redes sociales, CIDER Gestión Previsional, en Instagram y en Facebook. CIDER Gestión Previsional, en Instagram y en Facebook.